5. Gabriel Rufián está de enhorabuena, y por partida doble. Como todo el mundo sabe, el catalán ha sido padre recientemente. Pero es que además, este jueves 8 de febrero es su cumpleaños. Gabriel Rufián ha hecho ni más ni menos que 42 años. Fue el lunes 22 de enero cuando Gabriel Rufián dio la bienvenida a su nuevo hijo, Leo. Fruto de su relación con Marta Pagola. El portavoz de Esquerra Republicana y la jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco, hacía aproximadamente 5 años que mantenían una relación en secreto. Sin embargo, no fue hasta el 2022 cuando la pareja oficializó su relación pasando por el altar en Irún, tierra natal de ella. Referente a la nueva paternidad de Gabriel Rufián, hubo un detalle que no pasó desapercibido. 5. Y es que, tal como anunciaron las mamarachis, Laura Fá y Lorena Vázquez, la pareja decidió poner Pagola como primer apellido del recién nacido. De esta forma, el pequeño se llama Leo Pagola Rufián. Antes que Gabriel Rufián y Marta Pagola comenzaran su relación, la pareja del catalán era Mireia Varela con quien tuvo su primer hijo, Biel. Finalmente, decidieron poner punto y final a su relación y, según se publicó, fue una ruptura muy dolorosa. Especialmente para ella. Fue en el año 2019 cuando el de Esquerra Republicana y Mireia Varela rompieron. No obstante, lejos de ser una separación amistosa, a finales de aquel año, Mireia Varela rompió su silencio a través de las redes sociales. He despedido este 2019 llorando porque sé que no voy a recuperarlo. Y lloro en este 2020 por perder el amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, decía. Algo que, como era de esperar, generó titulares de todo tipo. En el año 2022, Mireia Varela decidió adoptar un perro. Hasta aquí todo normal, pero cuando compartió el nombre del nuevo miembro de la familia todo dio un vuelco. Y es que le puso el nombre de Rufy, algo que podría parecer una provocación hacia su expareja. Después de los seis meses de rigor, ya es oficial, Rufy, Biel y la madre, donde caben dos, caben tres, publicó en sus redes sociales. Como no podía ser de otra manera, el cachondeo fue máximo. Tanto fue así, que la publicación se inundó de comentarios haciendo referencia al nombre del perro.